Una de las reinas del club de la mañana me acompañó a probar algo que está revolucionando el mundo del deporte, gimnasia con electrodos. María Gracia Manzano y yo nos pusimos el equipo para realizar una sesión de electroestimulación. Es un traje que tiene 10 pares de electrodos. El cable lo que hace es enviar el impulso eléctrico de la máquina directamente al electrodo, que va a hacer una contracción, de la misma forma que el cerebro lo hace con el músculo cuando hacemos una contracción. Entonces la ventaja es que el impulso llega de una manera más interna a las fibras musculares, de manera que la tonificación sea mucho más rápida. No, ya no. No repetí. Según los expertos, la gimnasia con electrodos se realiza una o dos veces por semana, de acuerdo a las necesidades de cada persona y tan solo 25 minutos por sesión. Este es un método de entrenamiento en el cual se estimula el músculo directamente desde la máquina. Entonces podemos tonificar, podemos reducir medidas, podemos hacer muchas cosas, terapia inclusive en un equipo médico, en donde se ven excelentes resultados en muy corto tiempo. Ahí lo sentiste más. Me odia. Este tipo de entrenamiento tiene muchos beneficios sobre la gimnasia convencional. Cuando uno va al gimnasio, tienes que trabajar un día solamente hacer, por ejemplo, pecho y tríceps, al día siguiente hacer espalda, bíceps, al siguiente día hacer piernas abdominales, porque tienes que hacer muchas series para agotar el glucógeno del músculo, para cuando ya no podamos, estamos recién tonificando el músculo. Aquí empezamos a tonificar desde la primera repetición. Entonces, y trabajamos 350 músculos al mismo tiempo. Luego de 25 minutos, que al inicio parece muy poco tiempo, Magache y yo terminamos en el piso, exhaustas y con recuperación muscular. Cintiana Veda, El Club de la Mañana.